Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del fenómeno YouTube. ¿Qué estéticas audiovisuales retoman los youtubers? ¿Cuál es su aportación al lenguaje audiovisual, si es que hay alguna? Antes de pasar al análisis, hago una aclaración. Nos centraremos en los personajes de habla hispana, de manera predominante. Aunque la labor de youtubers angloparlantes está muy por encima a nivel audiovisual de los exponentes en español. Sin embargo, no por ello dejaremos fuera un caso muy peculiar. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de desglosar la estética del contenido predominante en YouTube, habría que aclarar que no hay nada de innovador en su propuesta. Se trata de una vulgarización en el mejor sentido de la palabra de diversas técnicas cinematográficas que irrumpieron durante el siglo pasado. Corría la década de los 50, cuando un grupo de críticos apasionados del séptimo arte colaboraba para la revista Cahiers du Cinema. El deseo de estos jóvenes de incurrir en el quehacer cinematográfico cimbró todos los preceptos que habían hasta ese momento e inauguraron un movimiento cinematográfico que lo cambiaría todo para siempre. La nueva ola francesa. Entre todos los autores que surgieron de aquella propuesta, se destacó Jean-Luc Godard, quien con su obra Sin Aliento rompió con varias de las convenciones que hasta ese momento parecían formar parte de un santuario indestructible. De aquel filme destacamos dos elementos que se insertan en la estética del youtuber. El corte sobre el plano. La regla cinematográfica indicaba que a cada cambio de plano debía existir un cambio en la escala y en la angulación. Al cineasta francés, nada le enamoraba más que el corte. Y lo demostró en varias de las secuencias. Destaca el seguimiento de Jean Sever en el vehículo manejado por Jean-Paul Belmondo. El corte sobre el plano ayuda al director a construir la sensación de aburrimiento que siente su protagonista. Banaliza la conversación y la fragmenta. Esto pone al espectador en una situación de incomodidad, similar a la de la vida cotidiana cuando nos encontramos en una plática que no queremos. Emoción y técnica. Desafío y convención. Una genialidad. El segundo elemento está al inicio de la película. El rompimiento de la cuarta pared. Si bien esto ya se había hecho incluso en la experiencia del cine silente con el gran robo al tren de Porter, jamás se había logrado romper con tanta desfachatez. Belmondo le habla directamente al público, lo confronta y lo hace parte de la ficción. El formato del blog introduce ambos elementos para llevar a cabo con descaro la ficción que comúnmente se inserta dentro del género de la comedia. Los bloggers nos introducen en la dinámica gracias a que cortan sobre el plano, a veces para ocultar errores y trastabilleos y en otras ocasiones para crear pequeñas historias e interpretar a dos personajes que interactúan. Si bien no lo hacen de manera simultánea, alternan sin cambiar de angulación ni de escala, siempre volteando a la cámara. Es decir, que en la dinámica de YouTube hay un desvanecimiento de la cuarta pared que prácticamente no existe. Esto genera cercanía y la sensación de familiaridad con el bloquero. La banalización de la estética de Godard prolifera a mansalva en un sinfín de canales dedicados a todo tipo de contenidos, repitiendo continuamente dicho estilo. Otro francés estrenaba en 1962 una de las que está considerada una obra maestra del género de ciencia ficción. Su cortometraje sirvió de inspiración para novelistas y cineastas, entre los que se encontraba Terry Gilliam, quien tomó su historia y la extendió para lograr 12 monos. Chris Marker es un genio. La discusión culmina ahí y su genialidad se encuentra en la JT, una pieza cinematográfica que explora las causas de un posible holocausto nuclear a través de una serie compuesta por fotografías con voz en off que interpretan el drama. A pesar de no contener imágenes en movimiento, la obra se ha ganado un lugar entre las grandes películas del siglo pasado. Esto se debió a la narrativa, un guión sólido brillantemente interpretado con un diseño sonoro que ayudaba a crear una atmósfera. La sensación de encierro y el terror provocado por las imágenes, sin lugar a dudas, creaba una experiencia aterradora. La convención, fotografías, con voz en off que interpreta un texto, a la par de un audio cuya función es recrear un espacio que no percibimos y dar la sensación tridimensional de la cual carece por no contar con imágenes en movimiento. Los canales dedicados al terror ocupan esta convención para aderezar los tops y relatos que incluyen como parte de su contenido. Sin la maestría de marker en el guión, pero empleando los mismos elementos, a veces con retoque en las instantáneas para perturbar la realidad. En esencia, la convención es la misma. Los gamers han encontrado un nicho en YouTube para hacer dinero de lo que más les apasiona. Sin embargo, para que funcione el formato, tuvieron que pasar décadas de adaptación a lo audiovisual. Para explicar el fenómeno, tenemos que recurrir a un teórico de la imagen, Jan Mitry, quien pronosticaba un efecto de multipantalla en el que el espectador sería capaz de prestar atención a varias pantallas a la vez y comprender perfectamente bien qué pasaba en cada una. Si quieren profundizar más en el tema, los invitamos a ver nuestro videoensayo de Unfriended, en donde desglosamos toda la teoría. Continuemos. La evolución en el entendimiento de imágenes surgió gracias a la computación que, a través de su sistema de ventanas, ha permitido al espectador atender múltiples acontecimientos. Los gamers se nutren del fenómeno. En una ventana, el personaje disfruta del juego, mientras que en la otra percibimos el juego mismo con todo su detalle. Dos tramas coexisten de manera simultánea. Dos historias se narran, la del juego y la del protagonista del gameplay. A pesar de ser en apariencia algo muy sencillo, los gameplays funcionan gracias a la evolución del espectador, que tuvo que aprender a leer dos imágenes al mismo tiempo. Si bien pareciera un fenómeno simple, pensarlo dos décadas atrás habría sido desafiante e improbable. Sin embargo, el gameplay no es el fenómeno más interesante. Uno de los contenidos a nivel audiovisual más destacado es el que produce Casey Neistat. El efecto Neistat se pulió prácticamente desde los primeros años como profesional del norteamericano. En sus blogs encontramos diversas técnicas cinematográficas que van del timelapse al ya mencionado corde sobre el plano, a la animación stop motion y al rompimiento de la cuarta pared. A esto habría que añadir el uso de diferentes soportes de cámara, como la cámara en mano, el tripié, etc. El cruce de resoluciones y la inclusión de nuevas tecnologías que van del iPhone a drones de alta gama. La creatividad de Neistat parece no tener límites y, como siempre, se ha tropicalizado. Si no me creen, visiten el canal de Luisito Comunica. La maestría del bloquero subyace en la edición que pasa completamente desapercibida y sus creaciones recuerdan a los preceptos de Michael Chekhov, sobrino del gran escritor Anton, que comenta que una gran obra debe tener cuatro características. La primera de ellas es el sentido de la forma que refiere a una estructura fácil de comprender y que parta de punto A a punto B. Neistat comprende a la perfección esta idea y la implementa en sus blogs, que se estructuran exactamente de la misma manera. La segunda característica es el sentido de la belleza, que refiere a la armonía con la que se conecta una imagen con la otra. Si apreciamos la edición y los planos de Casey, notaremos que están perfectamente planeados. La tercera es el sentido de la facilidad, que consiste en hacer creer que la creación se hizo sin complicaciones. Y es ahí donde más brilla el estadounidense. Sus blogs parecen realizados con muchísima sencillez, a pesar de que detrás de ellos hay un complejo entramado. Y finalmente, el sentido de la totalidad, que consiste en que todo lo que se crea debe ser una cosa en sí misma. Tener una identidad propia, lo cual ha conseguido con un estilo prácticamente inigualable. ¿Quién es su youtuber favorito? ¿Qué otros estilos se encuentran dentro de la plataforma? No olviden suscribirse, comentar, compartir, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!